14.33 minutos, más en este mediodía de noticias. Ahora vamos a establecer una comunicación vía Skype con el abogado Marcelo Temperini, especialista en Derecho Informático. Esto a propósito del tema del día que les hemos propuesto hoy, vinculado a esta ola de escraches con la que nos encontramos por estos días a partir de la denuncia sobre Juan D'Artes por abuso por violación. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos, Marcelo. ¿Cómo va, Claudio? Un gusto estar con ustedes. ¿Son habituales estos tipos de escraches en redes sociales y se tiene repercusión luego en la justicia? Sí, la verdad es que en los últimos tiempos se ve cada vez más la utilización de redes sociales como una forma de expresión o de denuncia, en lo cual se conoce un poco como los escraches. Pero es cada vez más común. Un poco desde nuestro lugar, lo que siempre tratamos de dar como recomendación es que quien ha sido víctima de un delito no se quede solamente con un escrache digital que termina siendo, si bien hay una especie de descrédito social que se puede viralizar, que aparte se acerca hacia una fiscalía y que realice las denuncias en el caso de que no estén ya realizadas para que ese delito no quede impune, porque muchas veces, sobre todo ahora con lo que ha pasado mediáticamente, lo de este actor que comentaba, lo que observamos es que hay muchas víctimas y celebramos que existan muchas mujeres que se animen a contar lo que les ha sucedido, pero que no deberían ser relatos que quedaran solamente en una historia de Instagram, por ejemplo, y que deberían ser llevados o darle al menos la oportunidad a la justicia para que pueda investigar. Y cuando alguien se siente aludido, cuando hay una mención en algún comentario o en algún relato de alguna persona, ¿también sucede que se inician acciones legales? Puede existir, como no, digamos, toda persona que sea mencionada y que se considere perjudicada tiene el derecho a iniciar las acciones judiciales que considere pertinente, porque podríamos estar ante la presencia de una injuria, de un descrédito, de un ataque contra la honra o la reputación, o en alguno de los casos podríamos estar frente a un caso de una calumnia, es decir, ante la falsa imputación de un delito que no se encuentra aprobado. En cualquiera de los casos, y estos son dentro del ámbito penal, eventualmente desde el punto de vista civil podrá iniciarse una acción civil por indemnización, por considerarse dañado por la difusión de determinados comentarios o determinados hechos. Esto siempre queda como opción de la persona que se pueda sentir ofendida. En el fondo siempre se trata de una cuestión de pruebas, es decir, que esto también me parece que está bueno recalcarlo, sobre todo con estos temas que ahora se están haciendo virales, es que toda aquella persona que haya sido víctima en algún momento de un delito de abuso, un delito de acoso, que piense de que porque ha pasado determinado tiempo no existen ya otros elementos de prueba. Bueno, que recuerde que siempre el propio testimonio se hace una prueba valiosísima y que yo recomiendo que en el caso de la difusión de los relatos, que considero que es algo que de alguna forma ayuda a combatir la gran cifra negra que existe de este tipo de delitos tan aberrantes, acompañen un número de denuncia o el registro de alguna, que exista una investigación en curso de una fiscalía, porque también pueden existir otras víctimas, otras mujeres víctimas por ejemplo, que hayan sido víctimas del mismo delincuente y que no se animan a denunciarlo y quizás si ven que ya hay otra víctima que denunció, se pueden sumar testimonios, se pueden sumar elementos de prueba, se pueden sumar testigos. Son muchos los cambios que se están produciendo, nos estamos habituando al uso de las redes sociales, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros con alguna opinión, con algún comentario, aludiendo a otra persona cuando se trata de nuestro perfil en cualquiera de las redes? Bueno, y ahí se da siempre la tensión entre la libertad de expresión, es decir, nosotros cada uno tiene la posibilidad y el derecho a decir lo que le parece, lo que sí es que posteriormente hay que hacerse responsable de lo que uno dice, yo podría decir, mirá, no me gusta el programa, me parece que aquello es mejorable, que esto está bien, esto está mal. Ahora, distinto es cuando ya hay un ataque directo hacia la otra, la reputación de una persona donde yo digo, bueno, vos sos un estafador porque no me cumpliste con lo que me prometiste, esto muchas veces se ve, por ejemplo, que sucede entre comerciantes en internet, cuando un comerciante quiere dañar el comercio de otro y empieza a poner comentarios en internet acerca del incumplimiento del servicio o a dar malos comentarios de pocas estrellas, digamos, en sitios como Mercado Libre, y muchas veces son comentarios falsos cuya única intención es dañar a la otra persona. Y este tipo de comentarios, ¿han crecido mucho las demandas por este tipo de comentarios en las redes en los últimos tiempos? Sí, sí, lamentablemente a veces se confunde la utilización de la libertad de expresión, de este derecho constitucional con este derecho a decir cualquier cosa y a no hacerse responsable, muchas veces desde el anonimato se genera mucho daño a personas y a comercios, entonces esto dificulta un poco la investigación, esto también la gente no tiene que pensar de que porque se realice desde un perfil falso o desde un perfil que en principio no tenga un nombre y apellido real, directamente es imposible llegar a determinar quién está detrás, todo depende de la investigación que se lleva adelante, desde nuestro lugar siempre alentamos a la gente que es víctima de delitos a que realice la denuncia, a que se acerque a la fiscalía y que al menos le dé la oportunidad a la justicia de llevar adelante una investigación. Esto recomendaríamos entonces como cierre de esta charla, aquel que se entera de algún relato relacionado a algún abuso, alguna violación, algún intento al menos, primero presentar la denuncia en la justicia. Sí, siempre es recomendable, insisto, que se difunda y si se va a difundir, que traten de difundir una copia de la denuncia o una copia del número de la causa. Yo leía la nota que salió en la web del 11, en donde algunas de las chicas entrevistadas decían que muchas de las situaciones que se están viralizando son hechos que ya se encuentran con investigaciones en curso o cuyas denuncias ya están realizadas. Entonces está bueno que eso se sepa, insisto, para darle mayor fortaleza y para que aquella por ahí quien lee esos comentarios o esos posteos pueda animarse a sumarse a esa denuncia porque quizás están hablando del mismo delincuente, de la misma persona y puede fortalecerse la investigación. Doctor Marcelo Teperini, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. Por favor, gracias a ustedes.